Ahí está la primera bola del encuentro. ¡Oh, vaya dejada! Ahí, ahí. Ahí hace daño. 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 ¡Oh, vaya dejada! 0.30 Oh, qué bien la jugadora. Otro más. Bien, conchita. Ahí hace daño. Ahí hace daño. Un poquito más, soltando el brazo. La pelota fue a la línea. Ahí hace daño. Ahí hace daño. Ahí hace daño. Bien, conchita. Bien, conchita. Muy bien. Muy bien. 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 Bueno, conchita. Bueno, conchita. Bueno, el juego es suyo, tal y como se ha podido comprobar durante este año. Bien, conchita. 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 Vamos, vamos, que no se sale con la suya. Aquí con 0.30. Llegó, vio el sitio. El juego para Gingis. De nuevo. Voy en contrapié. A la primera llegó con cita. No se sale con cita. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Se acabó. Se acabó. 6-3, 6-3. De Martina Gingis a Conchita Martínez en el abierto de Australia. Primer gran slam del año. Una hora, 26 minutos. Difícil papeleta la que tenía Conchita. No en vano estaba jugando contra la mejor del mundo. Una tenista de tan solo 17 años que no para de ganar y ganar y ganar. Y acumular premios, dinero...